¡Está cerrado! ¡No más pruebas por hoy! Hola, ¿cómo están? Llega un tal Matt. No sé de él desde hace años. Corría en la calle y me llegaron rumores de que quiere entrar en la lista, aunque últimamente su actividad callejera tuvo cero importancia. Pero si llega al taller del Medio Oeste a esta hora de la noche, debe estar tramando algo. Es simple. Los invitamos a romperles el c***. Somos la verdadera generación del 405. Esa es la verdadera generación. Entonces nosotros dejamos de serlo. No entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos varios pilotos callejeros y queremos correr. Ellos tienen una lista y se creen los mejores de Oklahoma. Nosotros tenemos otra lista y creemos que somos mejores y vamos a demostrárselos en la calle. Y demostrar que son los más rápidos del 405. ¿Se creen los mejores? Vamos a patearles el c***. No me lo imagino. ¡Guau! Me parece que vamos a ganar plata dulce. Eso está por verse. Igual o la apuesta. Acepto correr ahora mismo. Traigan a sus amigos y yo traigo los míos. Y vamos a bailar en la vía pública y a sacarnos plata. Bien, de acuerdo. Si hay plata en juego, estamos dispuestos a correr. El 405 nunca se niega a correr. Menos si hay plata en juego.